¡Suscríbete al canal! Tanto en la historia de Sony como en Steam Bueno, la historia de Sony ¿Habla de historia? ¿Cómo se llama? Bueno, yo qué sé Voy a dejar enlaces en la descripción, ¿vale? Recordad que es un vídeo patrocinado, dadle mucho cariño Probadlo, repito, es free to play Es un papel royal 6 contra 6, ¿vale? Está la intro No hay mucho que ver aquí tampoco Por cierto, no he puesto la cam porque he tenido que quitarla Para poner la capturadora, en fin Un poco desastre Perdonadme Pero bueno, tampoco es lo más importante, ¿no? Este juego lo tenéis también disponible en Steam Desde 2021 Finales de 2021, si no me equivoco Parece el bárbaro de Diablo, ¿no? Totalmente free to play, recuerdo En fin, vamos a probarlo ¿Vale? ¿Cuándo acabo, coño? ¿Qué guapo? ¿Y ese dragón del fondo? Lo he dicho, es un papel royal 6 contra 6 Tiene pintas Hasta un class pack Vale, perfecto Muchas gracias Estos son los tipos de partidas El pase ¿Clases? Hay cuatro La tienda, no quiero nada La tienda, muchas gracias Has revisado los paquetes Bueno, te bombardean de cositas, ¿no? Los típicos pases Comisiones ¿Dónde se juega? ¿Qué es esto? Huebetes Ah Ah, y tienes misiones para desbloquearlos Mira Una partida sin... Vale, no ranked Vamos a practicar, ¿no? Me meten ranked yo nada más empezar Tiene su pase de temporada Que tienes que ir subiéndolo con misiones Gana 2500 puntos Recoge un escudo 5 veces Inflige 500 años como acechante Completo cuatro partidas como salvavento Realmente Vale, yo soy muy novato en estas mierdas ¿Vale? Soy bastante novato No tengo mucha experiencia En temas de pases de batalla Y estas cosas Pero bueno Lo he dicho Es un 6 contra 6 Bastante guay Por equipos Hay... No sé cuántas legiones hay Está la legión del fuego Y no sé qué más Y la verdad que Está guapo ¿Vale? Para echarte tus horitas muertas Y el hecho de que sea Free to play Pues lo hace aún más asequible Si tenéis una Play 5 Podéis jugarlo De hecho Es el objetivo, ¿no? De este... De esta demo De esta demo De este vídeo De atraer más jugadores A su versión de Play 5 ¿Vale? Pero también podéis jugarlo De nuevo en Steam Eso sí Tiene unos gráficos O sea que Igual requiere buena máquina Requiere buen PC ¿Vale? Los rayos escarcha salen... ¿Cómo? Solo restringirán el movimiento De enemigos sin escudo Ah, que tienes habilidades En plan de elementos y tal El objetivo Tiene guerras de dar casa Perdón Un poquito sin querer Eh... Acechante Salvamento Espectro Se tiene pinta, ¿no? Rompeguardas Velo místico Hmm... Venga Con este mismo, ¿no? Somos de la Legión Tormenta Estoy con... ¿Quién es mi equipo? Ah, coño Son estos Yo no sé yo quién de estos son mi equipo Eh... Michelle Johan Sweetie Boy Marcel Y ya, ya me espabilate un poquito Venga O sea... Eliges clase Eliges tus habilidades Y para adelante, ¿no? O sea, es un poco raro grabar sin cámara Me recuerda a la época un poquito del LOL Pero eso es que si pongo... Es que no tengo USBs para cámara y capturadora Soy un trozo de mierda Perdonad ¿Vale? O sea, me hace falta... Me hace falta medio Soy youtuber pésimo Los tiempos de carga... Telita, ¿eh? Llevamos aquí... 30 segundos Wow 30 segundos Empieza esto, ¿qué? 2, 1 Let's go Hostia, qué guapo, ¿no? Lo que veo que hay pocas clases Todo el mundo tiene casi la misma Mira, hay 1, 2, 3, 4 Hay como 4 o 5 personas del mismo Lo aprendí Big Paul ¿Este quién es? 2, no sé qué 3, 3, ah, 3M Ah, en su última partida Como el MVP de la última partida Puede ser El dragón amarillo está guapísimo, tú ¿Esto qué es? Oye, se ve muy bien, ¿no? Mucha de aquí Vámonos Me recuerda un poquito a Aragorn Mira, hay botines por el mapa Hay como poderes también ¡Qué guapo, un casillo! El efecto este de velocidad está increíble Deposita el oro en tus arcas Ah, que lo he looteado El movimiento está increíble, ¿eh? Gente, si se pixela un poquito Quizás sea el bitrate, ¿vale? Porque en grabar el juego Que se den así muchas partículas O en movimiento ¿Esto qué es? Igual se pixela ¿Esto qué es? Ah, un escudo, claro Se ocupa primero Por lo obvio Qué guapo Es que iba a tres bolas de fuego Como he completado, ¿oyes? A mí, ¿quién me ha disparado? Samatic me busca Está guapísimo, ¿eh? Vale, con fuego va primero Ah, mira Es que van ganando puntos Porque están depositando el oro Nosotros no estamos depositando nada Somos unos mecatreffes Mátalo Hostia, es que me estampo Pero escúchame Has perdido Hostia, he perdido 38 monedas Hola Ese es el que me ha matado, ¿no? Este es el que me ha matado Lo que se pierde Permanece invaluable para siempre Está casi muerto, ¿no? Vale Vale, he recogido 25 monedas Entonces esto hay que depositarlo, ¿verdad? ¿Pero dónde se deposita? Ah, en el arca azul Entiendo, ¿no? Los mapas están guapísimos Coge esto ¿Esto qué es? Asistencia Viento bendito Vamos a agarrar por allí Hostia, los mapas son bastante grandes, ¿eh? Uf, es un placer moverse O sea, no sé cómo explicar Lo satisfactorio que es el movimiento del personaje Responde muy bien Y además el tema de la velocidad y todo Vale Lo he matado Porque salto oro, ¿no? Bogo acumula 300 Tres matadas Hijo de puta El sacacofres ha aparecido Gente, perdón Si soy ultra torpe Iremos mejorando El arca Hay que depositar ahí, ¿no? ¡Olé! Hace posidas 32 monedas Vale, 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 vale Bien, 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 bien Y el sacacofres ¿Se lo llevo a mi equipo? No, no Pues lo que no es inútil Recógelo Mío Vamos Hace explotar las arcas enemigas Vale ¿Cómo lo hago? Deposita tu oro Pero, ¿no tiene yo el sacacofres ese? ¿Eh? Soy invisible Ah, soy invisible Tenemos el poder de ser los invisibles Pero si eso es lo que intenté hacer yo antes Y no funcionó O sea, yo tenía la bola esa He muerto He perdido dinero Es que es muy... Es muy complicado Esta gente llevará mil horas jugando, ¿no? Vale Cuidado con la bestia acorralada Eso parece Se está acabando ya la partida ¡Qué rápida es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya está? Me han pegado una palisa Ronda perdida En la legión fuego gana la ronda ¡Ajá! El mejor de tres Vale Es un beast Best of three Vale Ya al menos ya pillé Cómo va la vaina, ¿eh? A ver si es mi equipo Un poquito inútil ¡Aviéntalo! Vale, tengo algo de pasta Así que en estos juegos Cuando acumulas cosas Siempre te entra el gusarillo En plan de ¿Acumulo más? ¿Sabes? O entrego esto ¡Uf! Nada, podercito ¡Oro verde! ¿Dónde me estoy notiendo? ¿Vale? Bien, coño Carrileando Esto verde Que es vida Más dinerillo ¡Qué mareo, coño! ¿Pero robó dinero Únicamente por pegarle? Arca cerrada Recoge la llave ¡Qué guapo! Ya voy yo No os preocupéis ¡Ah! Vale, la tengo, ¿no? ¡Ah, que no la he cogido! ¡Hermano! ¿Me la han quitado? ¡Joder! Es que hay que ser Ultra preciso Para recoger las cosas ¿Dónde está el de la llave? Es ese, ¿no? ¡Dame eso! ¿La llave? ¿Cómo la recoge? ¡Por favor! No, la han quitado Tío, pero mi equipo ¿Qué está haciendo? Es que, de verdad Estoy jugando solo ¡Aquí era por él! ¡Aquí era por él! Nada Va a depositarla, ¿no? Ya la he perdido No sé dónde estoy Ah, lo verde Pueden ser los impulsos ¿Veis que se me van Gastando los impulsos? La joya ha aparecido Tío, recógenlas ¡Qué joya, tío! Tiene que ser como La smidge dorada, ¿no? Roba de la joya, tío Pero mi equipo ¿Estoy jugando solo? Va a estar aquí arriba ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué loco! 250 a 1178 Mira, la vida Uno más, muerto Vale, ¿el de la joya? ¡El de la joya, el de la joya, el de la joya! La va a entregar, ¿no? Es que ¡Me he empanado! Bueno, pues creo que no he entregado todavía, ¿no? Voy a entregar yo lo que tengo en oro ¡Madre! Bueno, he podido depositar algo Le he cogido las joyas ¿Vale? ¿Vale? ¡Mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esa cinemática? ¿Pero no tenía yo la joya? No me he enterado de nada Pero no había recogido Es que he recogido la joya Y salió como una cinemática, tío No me he enterado La lección de fuego gana la partida Es que jugo solo Pero te digo una cosa No entiendo la mitad de las cosas que están ocurriendo Hay poderes por ahí Mira, este es el MVP Bueno Hay como poderes por ahí Que creo que algunos te mejoran el impulso Otros te recuperan el aliento ¿Sabes? Otros te curan Me quedo tercera No puedo estar tan mal, tío Pero es que el equipo enemigo no veas ¡Ah! ¡Éramos cinco! Ah, por cierto, mira Hay juegos cruzados Estamos los de Play Contra los de PC Hay juegos cruzados Eso es muy bueno ¿Sabéis por qué es bueno eso? Porque siempre habrá jugadores jugando O sea, si te limitas El network O lo que sea A consola o a PC Se puede limitar también los jugadores En cambio, si hay juego cruzado Después de tu valentía Tú quieres estar lista para el siguiente paso Vale Ah, mira Vas cumpliendo objetivos Alimentar Qué lindo, ¿no? Los siguientes Mata a un enemigo ¡Ah! Hasta que eclosiona Eclosiona tu huevo Trata de crecer tu bebé ¡Ah! Qué guapo está eso, ¿no? Claro, el último paso Que es el cuatro Eclosiona Y tienes un dragón nuevo Y claro, los dragones tendrán velocidad Daño, etcétera, etcétera Venga, otra más Que ya me enteré muy bien Cómo va esto Ya me enteré más o menos De cómo va la vaina, ¿eh? Se viene Es que el equipo No veas Joder Estaba solo jugando A ver si he espabilado un poquito Tarda un poquito En buscar partida, ¿eh? A pesar de que hay juego cruzado Pero bueno Yo qué sé Las animaciones Están guapos, tío Vale Como acechante Mantén Mierda Puedes usar el botón de ping Para comunicarte con aliados Para que se reúnan en un lugar Protejan a un jugador O eliminen A un enemigo Arroyo de Sargild Esto es un mapa nuevo, ¿no? Botín de guerra Es el mismo modo de juego No sé si será siempre El mismo modo de juego Dar casa a los portadores de oro Robar suro y llevarlo a tratar Ok Este está guapísimo, ¿eh? Está bloqueado La salvamento La waifu Ah, para la waifu, ¿eh? Mira, hay uno que tiene Booster de experiencia Más 35% Yo tengo un 20 El booster que es Por el pack, ¿no? Por el pack Perdón El paseo de batalla O algo así El waifu está guapa, tío Está chula Humareda tengo yo, ¿eh? Mi poder es humareda Uno tiene ráfaga Uno tiene blast Claro, hay que aprender Esas cosas también Supongo que también tienes que Aprender a identificarlas Del rival también ¿Sabes? Legión tormenta Vamos ¿Qué vas a estar pareciendo Los juegos, chicos? Está guapos, está divertido Para ser un free to play La calidad no es mala Para nada Lo único que quizá Lo que pasa con los juegos Free to play Es que si no los actualizas Constantemente Rollo Fortnite Acaban cayendo En la monotonía ¿Sabes? Repetir lo mismo Una y otra vez Los mismos personajes Los mismos escenarios Los mismos modos Entonces Puede que sea uno De esos juegos Que O le metes mucho cariño Constante Al final la gente dice Joder, otra vez Este es el mejor De la partida anterior, ¿no? Un E 0 A Es que la partida Duran muy poco Cuatro minutos Bueno, no sé si Se considera poco Lo detalle Lo detallado que está En los escenarios Mira qué lindo Apunto un aliado Para usar el poder Oye, tengo una pasta, ¿no? De oro Escudito ¿No lo he reposido? Están ganando, tío Ya empezamos Bien Primeritos Vale, deposito Vale 85 metido Pero lo de Apuntar un aliado Para usar el poder ¿Qué es lo que yo Suporto o qué? Pues no veo a nadie, ¿no? Un poquito de esto Hermano, no veo a nadie ¿Dónde está la peña? Alca cerradas La llave Alca cerrada Hostias ¿Y este? ¿Este dragón dorado? ¡Ay, Dios mío! Hay que ir a por él, ¿eh? Lo van a reventar Lo van a reventar Mira, está casi muerto ya, ¿no? La he recogido La tengo ¿Qué hago con ella? ¿La he puesto aquí arriba? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿La he soltado? Me están sacudiendo Por todos los lados ¿Qué ha pasado? La he soltado ahí Al límite ¿Esto qué es? ¡Hostias! Ah, es como un pequeño Impulso Un atajo, ¿no? Algo así ¿La joya? ¡Dale! Protégalo, ¿eh? ¿Puedo tirarle algo? ¿Dónde está? ¡Tú! Mató a un enemigo ¡Las que hago, ¿no? ¡Dísimo! Vale, la corona entra aquí, ¿no? Pero, ¿este por qué no mete la joya? ¿Qué hay que hacer con la joya? Mira La tiene este Cada vez que pasa Ah, mientras tengas la joya Pone la joya ¿Igual ganas más oro con la joya? Nos han remontado, ¿eh? Ah, hay varios conductos ¿Lo veis? Hay varios conductos por el suelo Me está buscando mucha gente Voy a morir, voy a morir Estoy a un hit Tío, nos han remontado ¡Aguíntalo! Tiene mucho oro Dios, que difíciles de perseguir Bobo ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado por muy poco! No sé cómo Porque nos probaron la joya Durante dos minutos Pero nada De putos locos Ah, estos dragones dorados Son los que llevan el oro ¿Sabes? Les revientas Saqueas Y ahora esto lo depositas Hay otro dragón dorado ahí O sea, puedes buscarlos a todos O a las cuales Todos los que puedas Mira, me han quitado todo el dinero Diez de oro, me dio Lamentable A ver ¿Qué está pasando, tío? Digo una cosa Los escenarios me parecen Una pasada En serio, ¿eh? Los escenarios son Tremenda pasada ¿Eso qué es? Es un poder Es un poder Grandes portadores Han aparecido Los de antes Los dorados, ¿no? Me muero ¡Ah! ¡Olé! Nos están ganando otra vez Siempre pasa igual Empezamos bien Nos remontan Tiene un portador Destruido A mí Me gusta mucho El sonido del oro, ¿eh? Me gusta El sonido del oro Y hay más portadores Por ahí abajo Buena Le roba Hostia, le roba un montón No está nada, ¿eh? Está un hit Lo he perdido Me están quemando Joder, lo he perdido Todo Tiene como 100 de oro Soy un trozo de basura Y me mata Soy un trozo De cacota El Big The Wolf Es el A ver, una hostia Esto es la bomba Esto es la bomba, ¿no? Ahora puedo reventar las arcas Si llego allí No me están viendo, ¿eh? Voy full sneaky Ay, por favor La he perdido Joder, la he perdido Es difícil Es que cuando te persiguen Nada, me muero Es que cómodo Yes, tío Gurul heroi Nos han explotado las arcas, ¿no? Nos han reventado las arcas, creo Esta la perdemos Esta ronda la perdemos Fija 100% 100% 5 Me muero Es complicado, tío Cuando te están persiguiendo Librarte, ¿sabes? Eso no es realmente complicado Cuando te están persiguiendo Porque no sé si hay piruetas Para dodgear y tal O tienes que meterte por abajo Por los conductos esos rápidos A ver, que esta me la marco yo, ¿eh? Aquí soy yo el puto MVP Confiáis White Gloves Inverser Ese iba jugando desde la beta, ¿no? Vamos a ver ¡Mira el Big Wolf! Mira el enemigo Ah, el torrente Te dejó hacia arriba Me goce, duro No tengo nada Escudito Pero Wow Que bien hecha hasta el agua Bueno, aprovechar y ver un poquito el escenario ¿No? Bien Poder enfriando Madre mía ¿Quién tiene la llave? Ay, mi madre Es que estoy perdido No sé muy bien Qué tengo que hacer Te reconozco el escudo cinco veces Mira A menos estoy completando misiones Estoy jugando como si me estuviese dando un ictus Pido perdón Tienen 35 de oro Estamos ganando No sé ni cómo Me están carrileando La gema Bueno Lo tenemos nosotros Ok Protección Proteger el de la gema Que me focuse a mí Hostia, que me ha ido tres a por él ¿Cómo recupero vida? Pero hay cuatro monedas Es que no estoy aportando nada En esta ronda Ni en esta ni en ninguna Mira qué guapo Se ha bugeado un poco eso ¿No? ¿Por qué tardo tanto en reaparecer? No me deja reaparecer ¿Por qué? Creo que el juego ha dicho suficiente Suficiente ridículo por hoy Eh, se acaba de bugear Ah, vale Está bugeadísimo, ¿no? El de la gema El de la gema El de la gema Vamos a poner el de la gema Somos dos persiguiéndole Me flipa que los proyectiles del dragón Son como misiles teledirigidos ¿Qué ha hecho? ¿Una ayuda? Pero, ¿qué cojones ha hecho? Pero bueno, ¿cómo ha hecho eso? Nada, nos han ganado Ha sido patética, la verdad La cantidad de culo Fatal Increíblemente mal No es fácil, eh No es fácil, pero está bastante guapo, eh El duro del hoy Son malísimos, tío Gente Al menú Vámonos He quedado Soy malísimo, tío Es que mira el Yarrau Nos ha pegado una carrera al Yarrau 2100 Pero yo he matado a dos El Dragon Game Polka Este me ha matado a cero Malísimo Esos son los puntos que vas ganando La experiencia Las misiones completadas El pase de batalla Próximos premios Cinco estrellas Estrellas de que Call of Duty A ver Lo del dragón está guapo, eh No va a eclosionar aún, ¿no? O sea, eclosionar No va a crecer aún Falta muy poquito para el final Bueno, chicos Esto es Century Age of Ashes Ya os digo Está gratuito Es free to play Lo tenéis en la Play 5 Y también en Steam ¿De acuerdo? Recordad que en el enlace De la descripción Tendréis un En la enlace En la descripción del vídeo Tendréis un enlace Para, pues eso Para apoyar el juego Si queréis ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Soy malísimo Lo sé Pero bueno Jugad vosotros Seguramente con colegas Os vais a pegar unos vicios ¿Vale? Y Lo dicho Espero que os haya gustado Dejad un buen like Comenta cualquier cosilla Y de nuevo Perdona que soy un puto manco Pero lo he disfrutado Coño Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!